Está dando un muy buen resultado porque hace mucho tiempo de que la zona de Achiras, con los pueblos de alrededor, la Sierra del Sur, están medias quedadas en lo que es promoción de turismo, bueno y la verdad que es una ayuda muy, muy importante que nos da la universidad para poder llegar a un montón de cosas que el pueblo solo no llegaría. Y hacia proyectos, estudios, se está tocando el tema de las reservas y la preservación de la naturaleza y bueno, lamentablemente hay veces que las municipalidades de los pueblos como el nuestro no tienen acceso a todo eso y con la ayuda de la municipalidad se está logrando, se está logrando, recién empezamos, esto es para largo, pero yo creo que va a tener muy buenos resultados. ¿Y cuáles serían las acciones que se podrían estar impulsando? Bueno, todo lo que se está hablando, todavía estamos hablando de proyectos, pero los temas más importantes son la preservación de la naturaleza, nombrar algunas zonas como reservas naturales, para, bien, la palabra lo dicho, para protegerlas, y trabajar con un turismo que hoy se hace mucho, un turismo sustentable. Después preservar toda la cuenca hídrica, que ciudades como Río Cuarto, que está alrededor de esta zona, la utilizan como agua potable. Entonces, bueno, empezar a cuidar todo eso y aprovecharlo como turismo.